Que pasaría si siempre fuera quincena y que no hubiera gente mala y siempre hubiera gente buena Que no envenenara a la serpiente, que la gente sus problemas los trate de frente Que pasaría si él, que pasaría si aquel, que pasaría si todos soñamos juntos Que haga un testamento 100% oficial, que ninguna persona muera dentro de un hospital